Vámonos con las noticias del día de hoy en la Cancillería Mexicana, Enrique. Y es que sigue adelante la vigésimo quinta reunión de embajadores y cónsules y hoy ahí hubo desfile de secretarios de Estado. Lo más importante, el tema energético, el titular de la Secretaría de Energía, así como los titulares de Pemex y de la CFE, le explican a los embajadores y a los cónsules los alcances de esta reforma. Hablan de captar alrededor de 10 mil millones de dólares anuales. El secretario de Energía, los titulares de Pemex y de CFE se reunieron con cónsules y embajadores de México. Les expusieron las características y alcances de la reforma petrolera. Creemos que podrá captar hasta 10 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera adicional a la que está llegando a nuestro país. Creemos que para Pemex esta apertura sin duda le brinda la oportunidad de tener una presencia más importante en el mercado asiático, en el mercado centro y sudamericano. Sobre las leyes secundarias de la reforma energética, dijo que se prevé 21 modificaciones y confió en que salga antes de los 120 días que marca la Constitución. En rueda de prensa, tras la reunión privada con los diplomáticos, los funcionarios federales negaron que vaya a haber despidos masivos en petróleos mexicanos. Y es que hoy había trascendido que alrededor de 4 mil trabajadores de plantas que dejaron de operar serían reubicados. Habrá actores que están en contra de la reforma y que quisieran promover o difundir rumores sobre despidos masivos. Petróleos mexicanos ha aclarado constantemente, y en esta ocasión lo reitero, que no se prevé un despido masivo de nuestro personal, sino muy por el contrario. Un reto muy importante para Petróleos mexicanos es atraer y retener a nuestro talento en el contexto de una apertura a la competencia. Mañana continúan las reuniones. Para TBCN, Mari Carmen Wister.